Y los que están tocando son los intocables de corazón guanca De Wilson Chaparro Barreto Papito bonito tu teque, cholito precioso tu teque Pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco Papito bonito tu teque, cholito precioso tu teque Pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco Tu engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchita las flores, porque engañas corazones Tu engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchita las flores, porque engañas corazones Papito bonito tu teque, cholito precioso tu teque Pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco Papito bonito tu teque, cholito precioso tu teque Pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco Tu engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchita las flores, porque marchita las flores, porque engañas corazones Papito bonito tu teque, cholito precioso tu teque Cholito precioso tu teque, pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco Papito bonito tu teque, holito precioso tu teque Pero no sabes paisanito, que la hermosura dura poco ¡Salud! ¡Salud a Liceo Chipana! ¡Y Sabina Cueto! ¡Vamos Valerio Chipana! ¡Y Rosita Cueto! ¡Lucía Cueto para mi! ¡Viva el mar!